Tu mirada, lugar donde soy capaz de perderme Donde duermo tranquilo y sueño que esto es para siempre Donde no existe tristeza, solo el deseo de tenerte Donde solo estamos tú y yo mirándonos fijamente Quiero escribirte un disco que hable de tus virtudes Quiero tocar tu corazón, no quiero que te desnudes Quiero verte muy feliz y se marcha en tus inquietudes Que ya no voy a fallarte mi reina aunque lo dudes Sé que he sido un patán y eso no me enorgullece Y siento que soy egoísta porque no quiero perderte Mami yo sé que te he lastimado solo un par de veces Pero estoy dispuesto a todo solo para que te quedes Dame de tu abrigo reina porfa que lo necesito Me sentía mal y lo hice notar con el de vacío Cómo no voy a quererte si estuviste aquí conmigo Y dándome las fuerzas para poder salir de ese lío Quiero regresar el tiempo en el parque el 6 de febrero Quiero que me mires como ese día antes del primer beso Quiero que tu padre se negue cuando queríamos vernos Y a todas esas cosas con tal de empezar de nuevo Siento que fue suficiente ya de cometer errores Siento que el tiempo se va muy lento con las discusiones Siento que ya es tiempo nena de curar tus emociones Y no quiero que te sientas forzada que me perdones Son casi 8 años desde que te conocí La palabra del amor contigo fue que la entendí Conociste mis impulsos nena y lo peor de mi Y a pesar de todo eso mami aún sigues aquí Me sorprendes a diario con tus ganas de llegar lejos Tu dedicación enorme con tus alumnos pequeños La manera que tienes para remediarte más complejo Seré la mujer que quiero para cruzar ese velo Quiero que esto sea eterno y es a lo que me refiero Quiero estar solo contigo aunque muera en el intento Quiero vivir tranquilo, quiero disfrutar el momento Quiero tenerte conmigo para darte mi afecto Prendemos por otro año, otro que seguimos juntos Escribamos esta historia mami, cinco manicuntos Olvidemos el pasado para vivir más a gusto Y planeamos el futuro para que nos den más fruto Enterremos lo tóxico y revivamos la confianza Comencemos de nuevo y terminemos esta etapa Empecemos con la meta de comprarnos una casa Y seamos diferente al resto que por miedo no avanza Yo, 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 que por miedo no avanza Yo, 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 yo Es M.O.P. Yo, 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 yo Royal Music You, yo, 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 yo CHECK Creo que por miedo no avanza Y que por miedo no avanza Yo, o.p. Yo, 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 lo Cameron Yo, estaba en cruzado Yo, 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 yo